Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es día sábado, sábado 30 de mayo del 2020, y nos encontramos aquí con el gabinete en pleno del Consejo de Ministros, con una novedad de que tenemos un cambio ministerial. Desde hoy hace algunos minutos ha juramentado al cargo de Ministro de Cultura, el señor Alejandro Neira, a quien damos la bienvenida al nuevo gabinete, exhortando a que cumpla sus funciones con eficiencia, con honradez, con transparencia y con mucho esfuerzo, como lo estamos haciendo todos aquí, los que formamos parte de este gabinete. Tal como hice la recomendación a los dos últimos nuevos ministros que se incorporaron al gabinete, al Ministro del Interior, Gastón Rodríguez, como al Ministro de Salud, Víctor Zamora, que son los dos últimos ministros que se integraron antes del Ministro de Cultura, pusimos un enfoque especial y así ha sido el pedido en el aspecto humano de su gestión. Hay que buscar la eficiencia, hay que buscar el logro de los objetivos de gestión que tiene cada ministerio, pero hay veces nos enfocamos en los números, en las cifras, en las estadísticas, y nos olvidamos de la parte más importante, que es la razón de ser de las instituciones, de las autoridades y de la sociedad, que es el ser humano. A Víctor Zamora, cuando asumió el Ministerio de Salud, dijimos que se enfoque en las políticas del sector para lograr la integración de todo el sistema para brindar un mejor servicio para todas las personas, para las personas que brindan salud como para las personas que reciben el servicio de salud, sabiendo que veníamos de un sistema precario de salud en nuestro país y estamos ante una situación crítica por esta pandemia y entonces teníamos que enfocarnos en las personas. Lo propio fue la indicación que se le hizo al Ministro del Interior, porque se había visto que había cierto descuido en la atención al personal de la policía, que es el soporte básico para mantener la seguridad, la seguridad de todos los peruanos. Y entonces tenemos que dar tranquilidad y atención a quien nos da seguridad. Y se han notado mejoras significativas en ambos sectores en los lineamientos que se le ha dado. No puede ser diferente la recomendación que hoy le damos, y obviamente es una recomendación con instrucciones claras de mostrar resultados. Al Ministro Alejandro Neira, al Ministro de Cultura, que hoy está asumiendo el cargo, ha habido en esta pandemia, ha afectado toda la estructura de la sociedad, a la economía, a la salud, y hay veces dejamos de lado lo que es realmente relevante, las personas que forman parte de toda esta estructura. Y hay dos temas puntuales que queremos pedir al Ministro de Cultura que ponga su máximo esfuerzo y con el apoyo de todos, se note una atención prioritaria a las poblaciones indígenas que sufren, como todos, de esta pandemia. Pero que, sin embargo, con las limitaciones del caso, hemos atendido a gran parte de la población de nuestro país, pero las poblaciones indígenas no tienen la atención que requieren en estas circunstancias. Hay que poner énfasis en esa atención a poblaciones indígenas, con todo lo que responde, y también a las industrias creativas. Las industrias creativas que son tan importantes en el desarrollo de la convivencia social, y que ahora, al igual que todos, y quizás aún más, están teniendo serias dificultades en este momento de crisis. Poblaciones indígenas e industrias creativas, toda la atención del sector cultura y todo el respaldo del gabinete en pleno para que se logren estos objetivos. Luego de esta pequeña introducción, nos enfocamos en la pandemia, y dar algunas cifras que pueden graficar la situación en el contexto mundial. Seguramente en el transcurso del día de hoy, ya vamos a llegar a los 6 millones de ciudadanos en el mundo que están siendo afectados. Seguramente hay muchos más. Son 6 millones los que han pasado su prueba y han sido declarados positivos. Obviamente hay muchos más ciudadanos en el mundo que todavía no han accedido a las pruebas correspondientes para determinar de que ya tienen el virus en su organismo. Pero que sí es claro, y es alarmante, que ya 366.000 personas han fallecido a nivel de todo el mundo. Entonces, es una letalidad de poco más del 6% de los que han sido identificados, los que fallecen a nivel mundial. Es que aquí el virus no reconoce fronteras y en todos los continentes, en todos los países del mundo, ya tiene presencia. Y ya está generando daño, ya está generando muerte. El Perú no es una excepción. Y también aquí tenemos las cifras que nos muestran, por ejemplo, que luego de un gran esfuerzo, el día de ayer superamos el millón de peruanos que han pasado las pruebas para determinar si tienen o no tienen el virus, el COVID-19. Más de un millón de peruanos. Somos 32 millones de ciudadanos en el Perú y un millón 12.708 ya han pasado la prueba para determinar si son positivos. Solo el día de ayer, más de 48.000 pruebas se han hecho. Imagínense, 48.000 pruebas en un solo día. En un solo día. ¿Se recuerdan el 15 de marzo cuando se declaró el estado de emergencia? En esa semana se hacían un promedio de 350 pruebas al día. Ayer, más de 48.000 en un solo día. Ayer hemos hecho el equivalente de pruebas de lo que se hizo aproximadamente en el primer mes del estado de emergencia y de la forma que enfrentamos esta pandemia. Y entonces cuando aumentamos de esa manera la cantidad de pruebas también aumentan proporcionalmente la cantidad de personas positivas. Una de las metas que se puso el Ministro de Salud al inicio de su gestión era elevar a 12.000 las pruebas diarias. En ese tiempo hacíamos 1.500 pruebas diarias y quería ambiciosamente elevar a 12.000 pruebas diarias. Ahora estamos haciendo 4 veces la meta inicial que se puso el Ministro. Ya no 12.000, 48.000. Y el promedio semanal de las últimas semanas son más de 30.000 pruebas diarias. Y entonces de esta forma podemos llegar a una mayor cantidad de personas y podemos, como el día de hoy lo hemos hecho, comenzar a revisar y analizar en el mercado minorista. Hoy ministros han estado desde muy temprano en la mañana en el mercado minorista número uno de la victoria. Han estado en el paradero de Punto Nuevo en el Agustino, en el paradero Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres. Han estado en San Juan de Miraflores, en Ate y en El Callao. Y ahora, cada día, cada semana, comenzamos a hacer pruebas a sectores específicos para que quede claro cuál es el nivel de positividad que tienen esos sectores y el potencial contagio que tiene. Empezamos con los mercados y vimos que el promedio está entre 50 a 60 por ciento. Y entonces la intervención es fuerte en los mercados para que no sean esos centros de contagio como eran sin la intervención del municipio, que es quien regula y fiscaliza los mercados, pero con la participación del Ministerio de Agricultura para ayudar a ordenar y lograr que se pueda atender a los clientes de los mercados, pero con seguridad. Luego seguimos en los paraderos, los paraderos del sistema de transporte urbano. Y ahí vimos de que el porcentaje de contagios estaba entre el 15 y 30 por ciento. Es un poco menos que los mercados, pero es más riesgoso de contagio, porque el que vende en el mercado está estacionario, está ahí en su puesto, pero el que esté en un paradero se va a trasladar varios kilómetros dentro de la ciudad. Y si es positivo, está trasladando el virus varios kilómetros, lo está transportando el virus, al igual que se transporta el pasajero. Y entonces ahí tenemos que maximizar las medidas de seguridad en los buses, en el transporte urbano, para evitar que se sigan los contagios. Y lo estamos haciendo, pero siempre requerimos el apoyo y el respaldo de la población para lograr esos objetivos. Hoy se ha hecho especialmente un control a través de pruebas en choferes de los camiones, en lo que se conoce como la carga pesada. Esos camiones que trasladan la carga a los centros comerciales, a los mercados, o también los camiones que trasladan la carga a los puertos, en el caso de Lima, al puerto del Callao, desde donde se recoge carga o se lleva carga para la exportación. Se ha intervenido hoy, y con la colaboración de los propios conductores, a 817 choferes de camión. ¿Cuántos han salido positivos? 149. Es decir, el 18%. Entonces, no hay sector que se evalúe que no tienen un porcentaje importante de casos positivos. Entonces, lo que nos obliga a ser mucho más esforzados en observar y respetar las medidas que hemos dado. Entonces, por eso le decimos de que no hay que mirar con preocupación el número de pruebas positivas que van saliendo día a día, porque esto es parte de la consecuencia de la gran cantidad de pruebas que estamos tomando día a día. Queríamos llegar a 12.000, llegamos a 20.000, le hemos dado 30.000, ayer 48.000 pruebas, lo que hace más de 1.012.000 personas muestreadas y de las cuales 155.671 están como positivos. Pero también lo que hay que destacar, así como hay 155.000 personas positivas, ya dadas de alta en los hospitales, es decir, los que han superado la enfermedad y que nuevamente se incorporan a su labor diaria. Y aquí en el gabinete tenemos un ejemplo de ello, el ministro de Agricultura, que en su trabajo diario y permanente de supervisión en los mercados fue contagiado por el virus COVID-19. Ha tenido los cuidados correspondientes, se ha hecho la prueba, ha superado la enfermedad y ahora está integrado al gabinete y en condición ya de haber superado la enfermedad. Como el ministro, hay más de 65.000 casos en el Perú que pueden decir efectivamente tuve la enfermedad pero mi organismo generó los anticuerpos y pude vencer al COVID-19 y cada vez van a ser más. 65.000 de 155.000 positivos tenemos más de 42% actualmente de personas que han superado la enfermedad como estamos seguros que va a ser porcentajes mucho más altos día a día con todas las medidas que estamos tomando. Así que sabemos que el camino es largo, sabemos que tenemos que seguir enfrentando esta enfermedad con el mismo y si no mayor esfuerzo que al inicio pero también vemos algunos datos, algunas cifras alentadoras al ver esta cantidad elevada en porcentaje ya de personas que tienen alta hospitalaria y que vencieron al COVID-19 como lo vamos a vencer todos los peruanos. Quisiera referirme a algunos temas también relevantes que han ocurrido en los últimos días sobre el voto de confianza al gabinete el día jueves el premier Vicente Ceballos acompañado de todo el gabinete ministerial estuvieron a las 10 de la mañana en el congreso de la república hizo su exposición el premier en función de lo que manda la constitución y luego se generó un largo debate de todos los congresistas de cada una de las bancadas representadas en el congreso y pasó el día y ayer viernes alrededor de las 3 de la mañana después de 17 horas de debate el congreso dio el voto de confianza al gabinete ministerial saludamos desde el gobierno la decisión del congreso de la república un número importante de congresistas 89 de diferentes bancadas dieron el voto de confianza al actual gabinete es una decisión importante que reafirma la necesidad de seguir trabajando y en nosotros nos llama a reforzar y a cada vez dar más de nosotros para cumplir los objetivos que nos hemos puesto como ejecutivo saludamos a los que votaron a favor de la investidura y respetamos democráticamente la posición también de los partidos políticos representados en el congreso de la república que votaron en contra consideramos que con esa votación ha primado la sensatez y la voluntad de trabajar por el Perú como ejecutivo ratificamos también de parte nuestra la voluntad y un compromiso de mejora permanente lo hemos dicho en anteriores oportunidades y ahora con el voto de confianza del gabinete lo reiteramos este es un ejecutivo este es un gobierno que no está exento de errores no está exento de deficiencias que las cometemos pero que tenemos el nivel suficiente autocrítica para reconocer nuestros errores y corregirlos ahora más que nunca tenemos que mejorar y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para lograr los objetivos en beneficio de toda la población se ha cumplido con el procedimiento constitucional ahora ya no hay tiempo que perder trabajemos en beneficio de todos los peruanos y peruanas trabajemos coordinando con los diferentes poderes del estado poder ejecutivo poder legislativo poder judicial con los diferentes niveles de gobierno el gobierno nacional que representamos nosotros pero de la mano de la mano con el los gobiernos regionales con los gobiernos locales que están a lo largo y ancho de todo el país los desafíos que tenemos como país son enormes estamos en la etapa de contención de la enfermedad empalmando con la etapa de recuperación y de reinicio gradual de actividades como la misma población puede constatarlo este es un traslape entre trabajo para enfrentar y detener al virus pero por otro lado tenemos que gradualmente las actividades económicas que generan fuentes de trabajo tienen que comenzar a incorporarse en el día a día con los protocolos que cuiden y eviten el contagio esto lo venimos haciendo y ya se comienzan a notar las primeras señales de este reinicio de actividades en algunos factores que vamos tomando en cuenta al estar el día jueves en el congreso de la república el gabinete nos lleva nuevamente a la reflexión de este trabajo de interacción entre ejecutivo y legislativo que es básico y fundamental y que se refleja por ejemplo en las reformas en las reformas del sistema de administración de justicia y en las reformas del sistema político recuerden ustedes que desde el año 2018 que asumimos el gobierno pusimos énfasis en estas reformas hemos convocado a profesionales competentes experimentados y tenemos estas reformas las cuales incluso han sido avaladas mayoritariamente por la población en el referéndum que hicimos en diciembre del año 2018 entonces no podemos dejar de lado las reformas no podemos que con la el pretexto de que estamos enfrentando esta enfermedad dejamos de lado las reformas se tiene que con todo el esfuerzo combatir y derrotar al COVID-19 pero simultáneamente debemos seguir trabajando las reformas para fortalecer nuestra democracia y en esa línea como lo dijo el premio del congreso y yo lo he dicho en varias oportunidades ratifico una vez más mi compromiso con todos los peruanos que entregaré el mandato el 28 de julio del año 2021 al nuevo presidente hombre o mujer que ustedes ciudadanos libre y democráticamente elijan soy un demócrata que cumple con su palabra así que este proceso no puede trasgrederse ni postergarse este proceso de renovación de autoridades que es tan importante para la democracia se tiene que llevar a cabo en los plazos que establece la constitución pedimos al congreso y la república como tenemos claridad aquí en el ejecutivo que se cumpla este proceso para garantizar que el 28 de julio del año 2021 año del bicentenario de nuestra patria tengamos nuevas autoridades aquí sentadas en el poder ejecutivo como también nuevos congresistas en el poder legislativo quisiera también manifestar que el día miércoles no ha habido oportunidad de rendir cuenta ante ustedes ante la población porque ya el jueves fue la presentación del gabinete en el congreso se aprobó en consejo de ministros el decreto de urgencia 063 2020 le leo el título decreto de urgencia que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del poder ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos a consecuencia del COVID-19 nos parece una iniciativa del gabinete del ejecutivo necesaria porque hemos dicho que uno de los factores que tiene que salir de cada uno de los ciudadanos para poder combatir esta pandemia es la solidaridad en todos los aspectos y esa solidaridad también parte por los servidores los funcionarios del sector público este aporte como lo determina este decreto de urgencia está referido al personal a los servidores del poder ejecutivo vamos a aportar digo vamos porque el aporte comienza con el presidente de la república con todos los ministros y ministras que están aquí presentes como también con los funcionarios que tienen como remuneración más de 15 mil soles es un aporte referido a la remuneración mensual de tres meses junio julio y agosto que podríamos poner un ejemplo referido a los ministros por su remuneración mensual de los ministros cada uno de los aquí presentes va a aportar tres mil quinientos soles mensuales por los tres meses el aporte va a ser de diez mil quinientos soles de cada ministro esto multiplicado por la cantidad de funcionarios que van que que son parte del conjunto de personas comprendidas en este decreto de urgencia se tiene un monto de alrededor de ocho millones de soles ocho millones de soles que queremos que vaya dirigido a los deudos del personal de salud que ha fallecido cumpliendo su labor que ha fallecido en este esfuerzo de atender a los pacientes afectados por el covid-19 que han fallecido dando precisamente lo más preciado la vida por salvar vidas si vemos la cantidad de personas servidores del sector salud y no hacemos distingo o sea no es que es solamente a los profesionales es profesionales técnicos y auxiliares del sector salud médicos enfermeras obstetrices tecnólogos es la gran familia del sector salud y son no interesa si están trabajando en el en el minsa salud en las fuerzas armadas o en las fuerzas policiales que sean del sector salud atendiendo a los pacientes covid y que por su entrega incluso esta entrega que pone en riesgo su integridad se contagiaron del virus y que en el desarrollo de su enfermedad perdieron la vida se ha hecho una una proyección de las personas fallecidas y teniendo una estimación preliminar porque hay que hacer los cálculos exactos se podría dar a los deudos de cada uno de estos familiares una cantidad que superaría los 40.000 soles tenemos que ser absolutamente claro que la muerte de una persona es una situación irreparable lo que pretendemos con este aporte del ejecutivo es dar un pequeño reconocimiento a su trabajo a su compromiso a su mística en la función que desempeñaron y además a través de sus familiares dar este aporte económico para que no queden desprotegidos este esfuerzo representado en este decreto de urgencia es solamente para el poder ejecutivo es decir funcionarios y servidores del gobierno alcanza también a servidores de los gobiernos regionales y de los municipios los que estén dentro del rango que corresponde a la remuneración pero no puede alcanzar a los otros poderes del estado porque por la norma que podemos emitir nosotros como ejecutivo podemos disponer de este apoyo solidario solo de nosotros mismos del ejecutivo pero creo que corresponde también el apoyo solidario a los otros poderes del estado por eso a través de una tercera disposición complementaria del decreto de urgencia dice que se autoriza al poder legislativo a los cognizistas al poder judicial como hacía los organismos constitucionalmente autónomos tribunal constitucional defensoría del pueblo contraloría general de la república entre otros para que puedan hacer lo propio nosotros no podemos disponerlo porque no tenemos esa potestad no tenemos esa facultad depende ya de ellos nosotros hemos tomado la decisión más aún que los altos funcionarios de los otros poderes tienen niveles remunerativos muy superiores a los niveles remunerativos que tenemos los funcionarios aquí presentes vamos y le hemos encargado al ministerio de economía y finanzas como también al ministerio de trabajo que esta norma la transforme en cuadros de donde claramente se termine el número de funcionarios afectos a la aplicación de este decreto de urgencia el monto que corresponde a cada uno el total para a través de la análisis que sea de todos los servidores de salud ajustar la cifra exacta pero como se ha hecho en un análisis preliminar sería superior de un aporte económico de más de 40 mil soles a las familias de los deudos de esta primera línea de combate al COVID-19 también el día jueves se emitió otra norma un decreto supremo que modifica el programa reactiva Perú recuerdan ustedes que se dio en una primera fase reactiva para atender con liquidez a través de créditos con el respaldo del estado peruano para evitar que se rompa la cadena de pagos y se ha logrado muy buenos resultados en la primera fase porque se ha logrado a través de subasta que ha establecido de la tasa de interés del Banco Central de Reserva del Perú que llegue créditos a las empresas a tasas de interés muy bajas del 1, 1.5 o 2% muy bajas nunca antes vistas y estas tasas si consideramos cuál es la inflación anual resulta que uno va a recibir dinero y tiene una tasa real incluso negativa porque la tasa de interés que va a pagar para devolver el dinero en crédito que van a recibir las empresas va a ser menos incluso que la inflación por eso se considera que es una tasa de interés negativa y eso se ha logrado por la subasta que pedimos y exigimos que se haga a través de este sistema porque si no podría este esfuerzo finalmente quedar en tasas de 5, 8, 10% pero no a través de este mecanismo se han logrado tasas preferenciales para que el sistema económico tenga liquidez y pueda seguir funcionando a pesar de la difícil situación en que nos encontramos pero en la fase 2 queremos que el porcentaje de distribución de esta garantía se varíe porque esta garantía para créditos que damos en reactiva va para la gran empresa para la mediana empresa para la pequeña empresa como también para la micro empresa y entonces obviamente por el tamaño y la magnitud de las empresas hay una mayor cantidad en porcentaje para la mediana y gran empresa ahora queremos que sin dejar de apoyar la mediana y gran empresa a través de algunos cambios que se ha aplicado en esta segunda fase de reactiva se atienda también de manera importante a la pequeña y micro empresa que se atendió en la primera fase pero no en los porcentajes que nosotros esperamos y requerimos estaremos haciendo el seguimiento correspondiente para que se pueda beneficiar a todos y eso depende de la supervisión que como ejecutivo tenemos que hacer pero depende también mucho de la actitud de apertura y de búsqueda de una equidad del sistema bancario del Perú y ahí vamos y los exhortamos vamos a estar vigilantes pero ayuden por favor tenemos que llegar con el crédito que requieren las empresas pero no solamente las empresas que conoce el sistema bancario no es que yo presto a las empresas que siempre hemos estado trabajando con ella hay también empresas que no han sido parte de su cartera de clientes del banco que también requieren el apoyo a ellos también hay que llegar hay pequeñas empresas que tenemos que ir a través de las financieras también llegar a ellos ese es el reto de esta segunda fase y nosotros vamos a estar vigilantes pero también es necesario el compromiso y la responsabilidad del sistema bancario para hacer que este tipo de medidas sean realmente en beneficio de todos sin excepción recuerden que no solamente reactiva también tenemos programas específicos como el fondo de apoyo empresarial MIPE que van dirigidos específicamente a las pequeñas y micro empresas para de la MIPE para atender y también seguirán fortaleciéndose así que vamos a seguir con este trabajo quiero además en esta oportunidad hacer referencia a un decreto supremo que dimos al inicio nuestro gobierno parece tan lejos cuando empezamos nuestro gobierno han pasado tantas cosas en estos dos años de gobierno que parece lejano ese 23 de marzo del año 2018 que asumimos nuestra gestión lejano parece pero seguimos con el entusiasmo del primer día y ese primer día cuando en el congreso de la república nos presentamos y dimos nuestro primer mensaje a la nación desarrollamos lo que queríamos para el Perú en cinco ejes cinco ejes claramente definidos y cada vez que se integra un ministro digo primero que nada para que estés alineado con el gobierno para que no haya dudas lee el decreto supremo 056 2018 de la PCM porque no queríamos que se queden palabras lo que expuse ante el congreso de la república el primer día como presidente los cinco ejes de gobierno los pusimos en blanco y negro y lo aprobamos a través de un decreto supremo y está escrito y es el 056 y cada vez que tomamos cualquier decisión tenemos que decir en cuál de los ejes está enmarcada la decisión que tomamos 1 2 3 4 5 pero ahora me voy a referir solamente al primero porque el primer eje de este decreto supremo es el eje de la integridad y lucha contra la corrupción eso ha sido el énfasis de este gobierno desde el primer día y va a ser el énfasis de este gobierno hasta el último día y eso nos ha traído muchos problemas porque luchar contra la corrupción es luchar contra el status quo es luchar contra intereses es luchar contra mafias es luchar contra grupos de poder y lo hacemos y nos exponemos porque nos debemos al pueblo y así va a ser hasta el último día de mi gobierno y en circunstancias como la que vivimos de crisis de emergencia con mayor razón porque ante el caos que hay veces se genera la emergencia ahí salen los delincuentes a querer aprovecharse las circunstancias ya se han dado casos de corrupción durante la pandemia mientras que gente muere mientras que gente está enferma en los hospitales hay gente que se aprovecha esta situación para sacar provecho en beneficio propio y hay una serie de denuncias en el ministerio público en la contraloría general de la república al cual respaldamos completamente debería haber doble pena doble sanción para quien para quien en época de emergencia se quiera aprovechar de los recursos del estado pero también la corrupción y la integridad se tiene que respetar de diferente forma y es en el uso adecuado del aparato del estado para fines en beneficios de toda la sociedad no para fines en beneficio de partido político alguno no en beneficio de fines electorales recientemente en enero ha habido una campaña al congreso nosotros como gobierno no hemos participado no ha habido un partido que represente al gobierno en consecuencia hemos tenido una absoluta imparcialidad no hay recursos del gobierno que son recursos de los peruanos que han ido para apoyar y respaldar fines electorales porque esa es una de los de los ejes del gobierno integridad y lucha contra la corrupción este gobierno y muchos han destacado como una debilidad yo no lo creo así no tiene partido no tenemos partido de gobierno y en consecuencia los ministros aquí presentes cuando se nos ha convocado nunca hemos tenido una referencia de carácter político partidario de que partido eres muchos incluso hemos visto en sus hojas de vida que han hecho militancia política en diversos partidos eso no los ha descalificado porque respetamos a todos y cada uno su independencia política aquí lo que queremos es que el funcionario público el servidor público cumpla con eficiencia con honradez con transparencia su función independientemente de a qué partido político pertenece porque el gobierno no tiene partido político y así como se ha tomado la decisión de involucrar comprometer e invitar a los ministros han hecho lo propio ustedes con sus ministros con sus directores generales y con todos los trabajadores de este gobierno su afiliación política es un tema personal de cada uno y no es un requisito para ser parte de este gobierno aquí nosotros lo que requerimos es gente con trayectoria con experiencia con capacidad con ética quiero dejar absolutamente claro que para nosotros el haber participado en alguna campaña política no te da derecho a ningún cargo público el cargo público tienes que ganártelo con tu capacidad con tu experiencia con tus virtudes y es por ello que ante investigaciones que ha empezado el ministerio público al respecto le damos el pleno respaldo que se investigue a profundidad porque este no es el gobierno como otros del tarjetazo que tenías que ser del partido para poder ingresar eso no ha ocurrido aquí nunca ha ocurrido aquí se ven los méritos de la persona y creo que un gabinete plural como el que tenemos es la mayor prueba de ello los cargos se obtienen por mérito propio y si no ha ocurrido en alguna oportunidad eso que el órgano de control la contraloría el ministerio público lo verifique lo investigue y lo sancione de ser el caso somos absolutamente claros al respecto porque la política es sumamente importante pero la política partidaria dejémosla para los procesos electorales pero cuando ya es gobierno se tiene que buscar pensar en función de todos en función de la gente de sus necesidades y ahí coincidimos y tenemos que llegar a los consensos que los logramos aquí en largos debates cuando tenemos aquí reuniones importantes en el consejo de ministros por último solamente me queda reiterar a toda la ciudadanía el renovar nuestro esfuerzo para combatir esta pandemia nuevamente recordarles que las medidas más efectivas para defendernos y eliminar el COVID-19 están en nuestras manos que todo lo que hagamos como instituciones como autoridades no va a alcanzar el objetivo si no contamos con la colaboración de todos en medidas simples y lo estamos logrando pero tenemos mucho camino todavía por recorrer y lo hemos dicho el distanciamiento no menos de un metro no menos de un metro entre persona y persona y aquí y donde estemos tenemos que respetarlo en el mercado en el banco en el bus en el transporte un metro de distancia y si estoy fuera de mi casa la mascarilla fundamental es la barrera que impide que salga el virus de mi organismo se queda atrapado en la mascarilla o que aspire el virus que esté en el ambiente de alguna persona que esté contagiada está en el ambiente pero queda aquí no entra el virus entra por la nariz y por la boca en consecuencia la mascarilla tiene que cubrir nariz y boca tiene que proteger nariz y boca uso permanente cuando sale al comienzo es un poco incómodo pero es necesario y uno se acostumbra y luego la higiene la limpieza agua y jabón alcohol higiene permanente en manos y por qué con manos porque con manos agarro el lapicero el celular recibo la bolsa que me llega por delivery que pedí algo para que me entreguen a domicilio tengo que una pequeña desinfección para poder usar con toda seguridad si todos trabajamos a conciencia de manera unida de manera solidaria no tenemos la menor duda que este virus COVID-19 va a ser derrotado por todos los peruanos y nuevamente tengo la plena seguridad como presidente de la república pero como ciudadano de este hermoso y querido país que combatí y derrotado el virus vamos a salir adelante en la senda del progreso y desarrollo que lo tenemos claramente definido todos los peruanos porque así nos lo merecemos quedamos a disposición de las preguntas de los diversos medios de comunicación que hoy están presentes por favor presidente ministros primera pregunta de rpp señor presidente hace un mes el miércoles 29 de abril usted en conferencia de prensa afirmó que la estrategia de salud para combatir al nuevo coronavirus incluía las clínicas privadas y dijo que el estado correría con los costos vemos que se hacen esfuerzos por aumentar las camas uci en los hospitales del país pero es insuficiente y sin embargo el presidente de la asociación de clínicas privadas afirmó a rpp que el gobierno hasta la fecha no ha solicitado ninguna cama uci a las clínicas que si tienen camas disponibles siguen siendo las clínicas privadas parte de la estrategia del gobierno para combatir la COVID-19 por favor ministro de salud es una pregunta específicamente para su sector por favor gracias presidente muy buenas tardes todas las camas de todo el país están a disposición de todo el pueblo peruano y ese ha sido el precepto que hemos manejado desde un inicio en la estrategia la salud nos une el comando COVID-19 nacional incorpora como uno de sus miembros a la asociación de clínicas privadas representada por el doctor Lambert me llama la atención la si efectivamente esa es una adecuada transcripción de la entrevista del doctor Lambert quien participa cotidianamente en las reuniones del comando COVID nosotros lo que hemos planteado es el intercambio prestacional el intercambio prestacional en estos momentos está en pleno proceso de implementación técnica porque primero necesitábamos la ley habilitante ya la tenemos y ahora estamos en pleno proceso de desarrollo de la parte técnica contable financiera entre todos los participantes eso no ha impedido que por ejemplo también en el sector público y en el salud ministerio de salud las fuerzas armadas y policiales nosotros recibamos pacientes de otras instituciones incluidas las que ya financiadas por los seguros privados porque entendemos que el paciente no puede esperar a que barreras burocráticas financieras impidan su acceso en este momento lo que nosotros estamos observando es una dinámica muy fuerte de la epidemia en materia de requerimiento de hospitalización incluido unidad de cuidados intensivos y ciertamente la parte administrativa burocrática financiera a veces no acompaña a las decisiones que toman los clínicos o los familiares en la hospitalización este es un proceso de implementación que ciertamente ha tenido avances y en algunos lugares no ha podido implementarse en toda su magnitud pero estamos trabajando en ello señor presidente en una emergencia como la que estamos tenemos que poner a disposición de la población todo el sistema de salud entonces aquí estar trabajando por sectores aislados esto es el minsa esto es el salud esto son las fuerzas armadas esto son la policía esto son las clínicas privadas o sea no ayuda a encontrar una respuesta articulada como lo ha dicho el comando covid está integrado por representantes de todos los sectores y entonces tenemos que atender a la población en su conjunto ahora lo que hay que ser absolutamente claro que la capacidad de respuesta para atender a pacientes covid es mucho más grande del sector salud del minsa y de salud si sumamos la capacidad de todos los hospitales del ministerio de salud aquí en lima de todos los hospitales a nivel nacional que tiene el ministerio de salud y que son están bajo responsabilidad de los gobiernos regionales y de toda la capacidad de salud es muy superior a la capacidad de atención de las clínicas privadas sin embargo en el reporte que se hace todos los días se considera también cuál es la capacidad de atención de las clínicas privadas para poder atender lo que también ocurre es que muchos de los pacientes que tienen seguro particular propio y que tienen los síntomas y son declarados positivos haciendo uso de su propio seguro se va a su clínica y se va a atender y entonces obviamente ellos directamente buscan la solución al problema pero los ciudadanos en su conjunto que no tienen ese tipo de seguro van al sistema de salud y lo que tenemos que mejorar si este intercambio prestacional entre el sector público y el privado para cuando haya una capacidad de atención en el sector privado y ya se agote coyunturalmente en el sector público se pueda ir eso se tiene que culminar de definir para que pueda darse el servicio integral que estamos buscando pero estamos trabajando día a día en eso y estamos día a día aumentando la capacidad de respuesta en general en todas las regiones y en el país para atender a la gran cantidad de pacientes que requieren hospitalización la segunda pregunta es de noticias piura 3.0 señor presidente piura es la segunda región del país en población y es la más golpeada con esta pandemia tres años después del fenómeno del niño no avanzó la reconstrucción y no tenemos la infraestructura hospitalaria adecuada los ministros que han visitado la región dicen que todo está bien pero ya hemos perdido más de 500 vidas ¿por qué no visita piura y mira usted esa realidad? ¿qué tiempo debemos esperar los piuranos para tener al menos un hospital de alta complejidad? ¿cuándo nos envían más pruebas y no sólo rápidas sino moleculares y oxígeno? la gente se sigue muriendo por favor también ministro de salud nuestro apoyo a la región piura es permanente es constante solamente el día de ayer señor presidente hemos enviado cinco ventiladores mecánicos con sus respectivos monitores son 10 hemos enviado defibriladores y como dice la el medio de comunicación que pregunta adicionalmente a las pruebas rápidas que hemos enviado un número de 15.000 hemos apoyado la región con 3.650 pruebas moleculares aquí me quiero detener un segundito para ampliar de que las pruebas moleculares en el país nunca se han detenido nunca se han dejado de usar y hemos incrementado más bien su uso a lo largo y ancho del país hemos ampliado el número de laboratorios que hacen pruebas moleculares a número de 15 y estamos constantemente con las regiones trabajando para que estos laboratorios moleculares se puedan difundir más en las regiones lo que nosotros tenemos es limitaciones de mercado que es muy fluctuante precios calidades que no nos permiten tener las pruebas moleculares en el volumen y la calidad que nuestro país necesita pero permanentemente estamos por ejemplo con el apoyo de la organización Panamericana de la salud incorporando solamente a nuestro arsenal 150 mil pruebas moleculares que vamos a poner a disposición de todo el país en muy corto plazo apenas lleguen al país por otro lado en lo que se refiere al abastecimiento de oxígeno ciertamente es una de las grandes dificultades que tenemos en Piura hemos ampliado los permisos para la operación de los productores de oxígeno local hay dos empresas que incluso proveen atumbres estamos trabajando en la ampliación de las redes fijas de oxígeno para los hospitales de Santa Rosa Suyana Chulucanas y Talara y se está en el proceso de instalación de dos isotanques tanto en el hospital Santa Rosa como en Suyana en cuanto a la infraestructura la mayor parte de la infraestructura planeada para esta región se encuentra bajo la administración de la reconstrucción de la reconstrucción con cambios tanto en el hospital de alta complejidad como dos hospitales generales y 14 centros y puestos tengo entendido que el día de mañana nuestro premier va a visitar Piura justamente para ver estos temas importantes que tiene la región y cuáles van a ser los siguientes pasos Hablando al respecto sobre la visita del premier el día de mañana yo le dejaría por favor que nos diga sobre esta ronda de visitas que hacen todos los ministros a diferentes regiones y obviamente las que usted lidera en las regiones que se va viendo una atención especial por las características del desarrollo de la enfermedad por favor premier Gracias presidente complementar inicialmente lo manifestado por el señor ministro de salud el día de hoy han arribado en horas de la mañana 50 ventiladores mecánicos que son parte de un paquete de compra de 451 hace unas semanas atrás llegaron 20 que han sido distribuidos estos 50 están en pleno proceso de desadanaje que seguramente van a ser distribuidos en el transcurso los próximos días previa validación técnica es una preocupación constante y obviamente esperamos que en el más corto plazo podamos cerrar esta primera demanda lo segundo en lo expresado también por el señor ministro de salud a instancia de este sector se viene impulsando toda una estrategia para la atención y sobre demanda que hay de oxígeno a efecto ya se ha coordinado se ha designado como coordinador el doctor Jorge Ulis Arce hemos tenido diversas reuniones por encargo de su despacho presidencial con distintos proveedores nacionales se ha autorizado inclusive que se flexibilicen unos procedimientos administrativos para poder estar importando oxígeno tanto de Colombia Ecuador como Chile proyectándonos también a demandas futuras efectivamente estamos hace unas semanas atrás visitando de manera personal los días domingos de distintas regiones del país estuvimos inicialmente en la ciudad de Iquitos y la última semana hemos estado en Loreto acompañado de un grupo de señores ministros para verificar in situ el estado situacional cuáles son las carencias que se tiene conversando no solamente con las autoridades sectoriales o regionales sino también con la propia comunidad organizada llevamos el mensaje constructivo del país de una permanente articulación y disposición y también llevamos insumos que se requiera es importante destacar presidente que para el día de mañana que se tiene programado un viaje a la ciudad de Piura también visitaremos algunos distritos y provincias de dicha región me están acompañando cuatro señores ministros dos viceministros asimismo también está yendo un funcionario de salud como el jefe de su salud y también el comandante general de la policía y por qué la necesidad de una presencia articulada de distintos sectores porque no solamente vamos a escuchar sino también en el proceso de verificar in situ cuál es el estado de avance de implementación que los lineamientos especialmente de salud se vienen dando desde el sector central en el caso concreto del comando de la policía nacional obviamente va a verificar el estado situacional del orden público el cumplimiento al aislamiento dispuesto por normas emitidas por el gobierno nacional el caso de su salud va a ejercer sus competencias cuál es verificar en el lugar de los hechos cuál es el proceso del traslado y distribución oportuna de lo que es medicamentos para los distintos centros hospitalarios igualmente el sector vivienda que ya se encuentra allá el sector agricultura van a verificar cuál es el estado de avance de implementación de distintas políticas que se vienen disponiendo de esos sectores en el caso de la ministra de la mujer nos acompañan para ver un tema muy sensible cuál es el estado de atención respecto a los adultos mayores el tratamiento que están dando niñas niñas y adolescentes son sectores con alta vulnerabilidad de tal suerte que esta presencia va a articular un trabajo con autoridades locales y regionales va también a poner en evidencia la presencia efectiva y eficaz que tenemos como gobierno nacional pero también atender a la población obviamente es un mensaje al que reciben las autoridades pero cuán importante resulta como un gobierno democrático y de apertura de poder compartir con cada uno de los ciudadanos su sentir sus dolencias sus carencias y que finalmente puedan repercutir en una mejora de las disposiciones que estamos asumiendo como gobierno nacional solamente complementar que de todo el gabinete que conforman el premier y 18 ministros aquí solamente falta un ministro el ministro de vivienda el ministro Rodolfo Yañez y donde está está en Piura está precisamente en esta labor que él tiene como representante del gabinete en la región Piura él está actualmente en Piura mañana está el premier y nosotros en ningún momento y eso hay que aclarar también cuando hay una imprecisión del medio de comunicación nosotros en ningún momento decimos que todo está bien en Piura nunca hemos dado una declaración de ese tipo lo que decimos es que falta mucho esfuerzo en Piura y en todas las regiones para decir que hemos derrotado al virus pero estamos dando la pelea eso es lo que decimos que seguimos trabajando hoy en la madrugada han llegado 50 ventiladores mecánicos adicionales de los que vamos adquiriendo inmediatamente se hace una evaluación a través del comando COVID y se ve cómo se distribuye algunos se quedan en Lima otro como lo ha dicho el ministro se va a Piura otros a Equitos otro puede estar a Arequipa y así pensando en todo el país seguimos trabajando yo de los pocos dos años tres meses que estoy como presidente la región que más he visitado es Piura de todas precisamente por las características especiales de que justo cuando asumimos el cargo teníamos serios problemas en la región que había sufrido el niño costero y ahí estamos trabajando y inmediatamente también pase estas circunstancias ya tenemos concluido el convenio gobierno a gobierno para que estos proyectos grandes de largo plazo en reconstrucción lo vamos a hacer bajo ese mecanismo que ya está definido a través de la autoridad de reconstrucción con cambio así que aquí lo que tiene que haber es un esfuerzo común entre los yuranos sus autoridades con todos los funcionarios de gobierno los ministerios que estamos trabajando mañana el premier yo estoy seguro que va a tener una reunión fructífera con autoridades y con personal también de salud no para decir que todo está bien precisamente para identificar los problemas y para juntos solucionarlos con mucho esfuerzo tercera pregunta de IDL radio el tribunal constitucional ha declarado inconstitucional el sistema penitenciario y obliga al ejecutivo a elaborar un plan en 90 días y que determine un presupuesto para una reforma integral cumplirán la sentencia ya han determinado el presupuesto y cuentan con ese plan las autoridades actuales del INPE y del ministerio de justicia tendrán la capacidad para hacerlo ya que la sentencia del TC ha puesto en evidencia que ni el poder ejecutivo ni el congreso ni el poder judicial han sido capaces de ponerse de acuerdo es una exhortación que refiere a a esta decisión del tribunal constitucional que nuestro ministro de justicia puede decir el esfuerzo que como ejecutivo estamos haciendo al respecto por favor ministro de justicia señor presidente muchas gracias efectivamente habría que decir varias cosas en relación a lo solicitado en primer lugar mostrarnos de acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia del tribunal constitucional y digo la parte resolutiva porque la sentencia en su conjunto todavía no ha sido publicada pero teniendo en cuenta los mandatos que ahí se establecen habría que decir lo siguiente en primer lugar que el tribunal ha hecho una declaración al decir que existe un estado de cosas inconstitucional para que se pueda entender qué significa este término significa que existen razones estructurales de fondo que han impedido que el sistema penitenciario en su conjunto puedan lograr niveles adecuados de deshacinamiento y estas razones estructurales se deben a diversas causas esa es la declaración que ha hecho el tribunal constitucional en términos técnicos y eso es correcto y es correcto porque en 15 años en los últimos 15 años el sistema penitenciario ha sido declarado cuatro veces en emergencia a partir del año 2005 justamente con la finalidad de poder lograr el deshacinamiento pero a pesar de que ha sido declarado cuatro veces en emergencia para lograr ese objetivo más bien el efecto ha sido al contrario es decir que se ha incrementado la población penitenciaria de manera sostenida en esos últimos 10 años o 15 años alrededor de 51 mil internos hay que mencionar también que el tribunal constitucional en su parte resolutiva hace una digamos una afirmación muy importante con la cual coincidimos y hemos venido diciéndolo desde el inicio de la pandemia que existen obligaciones expresas en relación a todos los poderes públicos no solamente al poder ejecutivo y por qué para que se pueda entender a la ciudadanía el poder legislativo porque es quien elabora las normas quien establece dentro del marco de todas las conductas sociales cuáles son aquellas conductas que ameritan una persecución penal y además establece cuáles son las penas y además establece cuáles son y quiénes son los internos o las personas que tienen o no tienen los beneficios penitenciarios esto obviamente impacta directamente sobre el nivel de hacinamiento en las cárceles en segundo lugar el poder judicial quien es quien interpreta y quien aplica las normas que da el congreso de la república y además quien decide con determinados criterios cuál es el nivel de utilización de las prisiones preventivas en nuestro país y entonces por eso es importante que existe una reflexión también al interior de ese poder del estado e incluso el tribunal el propio tribunal constitucional quien a través de los avias corpus contra resoluciones judiciales se puede pronunciar en relación a los niveles de hacinamiento como lo ha hecho en esta sentencia en el caso concreto y además el poder ejecutivo porque quien es quien administra y ejecuta la pena en el caso concreto en relación a la segunda parte de la pregunta que hace mención al tema del plan y la política habría que decir que esta política actualmente se encuentra ya no es nueva ya se está elaborando y se está actualizando en el marco del consejo nacional de política criminal y no solamente en el marco de este consejo para 5 años señor presidente sino en el marco de 20 años ¿por qué? porque justamente se ha pensado y se había pensado y ya se estaba elaborando la política previa a la sentencia del tribunal con mucha anticipación para reducir primero los niveles de hacinamiento en segundo lugar para incidir sobre las condiciones en las cárceles y sobre el personal penitenciario en tercer lugar para tratar de forma sistémica el tema de la seguridad penitenciaria el tema de los programas intra y extra muros el tema de mejorar la gestión y la información en el marco del sistema de justicia del sistema penitenciario y finalmente el tema de los servicios post penitenciarios actualmente esta política se estaba ya actualizando antes de la declaratoria de emergencia y además se va a revisar con especial atención aquellos aspectos que en el actual contexto de emergencia han agudizado más algunos factores primero el tema de la seguridad penitenciaria debido a los motines segundo todo el sistema de salud y tercero la generación de información e interconexión de los penales a nivel nacional eso es todo señor presidente que tengo que informar muchas gracias ministro siguiente la cuarta pregunta es de Diario Ojo presidente Vizcarra con mucho respeto no es un engaño muchachos insistir en que hemos llegado a la meseta si a diario se baten récords de contagio y los pronósticos del colegio médico y de la misma jefa del comando COVID Pilar Mazzetti no son precisamente auspiciosos por otro lado se habla del aumento de camas pero vaya usted a los hospitales Carrión o a Loaiza y los enfermos están bajo carpas y hasta piden a los familiares que traigan oxígeno ¿cuál es la verdad? Ministro de Salud por favor si podría hacer una parte de la respuesta sobre la situación del hospital Carrión Loaiza y cuáles son los esfuerzos para precisamente complementar las deficiencias en cuanto al número de camas en esos hospitales antiguos emblemáticos históricos de aquí de Lima y yo complementaré con otra parte de la pregunta por favor Claro que sí señor presidente el esfuerzo por ampliar la capacidad hospitalaria en el país es permanente y para eso tenemos implementándose dos y hasta tres estrategias la primera de ellas es utilizar la capacidad instalada en el Perú existen más o menos 40.000 camas hospitalarias de estas obviamente no podemos retirar a todos los pacientes de los hospitales porque tienen otras afecciones que son no COVID en esa capacidad hospitalaria que hemos recuperado y puesto a disposición para COVID se encuentran las 10.000 camas que hoy día estamos utilizando inicialmente se había hecho una reserva de 3.000 pero progresivamente hemos ido ampliando hasta llegar a 10.000 con la capacidad instalada la estrategia que se ha usado en ese caso es primero recuperar las camas que estaban subutilizadas y segundo movilizar a nuestros pacientes en lo que se llaman los complejos hospitalarios por ejemplo el hospital Loaiza que solía tener servicios de ginecobstetricia ya no tiene esos servicios de ginecobstetricia porque se están desarrollando en el hospital San Bartolomé al frente se han ampliado los servicios se han desplazado pacientes que solían atenderse o estaban siendo atendidos en el hospital Loaiza al instituto nacional de oftalmología que tiene una capacidad instalada para recibir pacientes lo mismo pasa en otros hospitales en lo que se llaman los complejos hospitalarios tres cuatro hospitales ahora comparten la responsabilidad de darle al hospital COVID o definido en ese momento como hospital COVID el soporte para recibir pacientes de otras patologías En tercer lugar también hemos ido ampliando la capacidad de esos mismos hospitales adquiriendo adquiriendo e incorporando camas en espacios que regularmente no son utilizados para esos fines así los hospitales solían tener por ejemplo unidades de cuidados intensivos propiamente dichas totalmente equipadas pero como hemos visto nosotros necesitábamos instalar nuevas camas de unidad de cuidados intensivos entonces se ha puesto camas y servicios de unidad de cuidados intensivos en espacios que no eran utilizados para cuidados intensivos de esa manera hemos podido triplicar cuatriplicar y hasta quintuplicar el número de camas de cuidados intensivos en hospitales como el hospital Loaiza que solía tener seis camas y ha ido incrementando esta aproximadamente a 24 en este caso y otros hospitales como el hospital Caetano Heredia incorporado camas de unidad de cuidados intensivos hemos tenido que sacar a nuestros pacientes del hospital Noguchi para que el hospital Noguchi que es un hospital básicamente para salud mental ahora sea utilizado para pacientes COVID y no COVID entonces eso es lo que estamos haciendo en relación con reorganizar nuestro sistema y a lo cual se ha agregado permanentemente nuevas camas esta semana hemos incorporado 842 camas del hospital Mongrud de salud hemos incorporado 30 camas solamente el día de ayer en el hospital de Ate para hospitalización general y vamos a abrir la próxima semana en el hospital de Ate servicio de ginecobstetricia servicio de cirugía y servicio de pediatría y neonatología COVID dentro del hospital de Ate que ahora también es el hospital emblemático que está atendiendo a los pacientes de Lima metropolitana pero es cierto llegan momentos como el día de ayer o hoy día mismo donde el límite de las camas UCI llega al máximo de su capacidad instalada para eso ya usted ha anunciado una segunda fase de incorporación de camas en todo el país que permitirían duplicar la capacidad hospitalaria y también la de las unidades de cuidados intensivos llegar hasta un número de dos mil en unidades de cuidados intensivos eso señor presidente independientemente de los esfuerzos locales también los municipios también los gobiernos regionales están haciendo esfuerzos por ampliar su capacidad instalada lo que llamamos capacidad instalada ajustada por ejemplo en Carabello estamos prontos a abrir en el estadio se han abierto unas carpas con capacidad hospitalaria y de unidad de cuidados intensivos por el impulso del alcalde de Carabello y ahí vamos a tener 23 camas de hospitalización y así sucesivamente todos los días compatriotas hacemos los esfuerzos por sumar las camas de hospitalización sumar las camas de UCI a lo cual se añade el despliegue de la primaria que es lo último que estamos moviendo esperamos mover 5 mil equipos de profesionales que van a llegar a las casas para hacer los diagnósticos y eventualmente iniciar el tratamiento para las poblaciones vulnerables solo el día de hoy ya se inició la ampliación de la primaria bueno se lanzó oficialmente pero ya empezó hace dos semanas lo que es la primaria en Lima Este estuvimos en Lima Norte la próxima semana sale Lima Sur Callao y también Lima Ciudad especialmente en San Juan de Lurigancho donde tenemos el mayor impacto de la epidemia para casa por casa ir llegando a nuestros pacientes antes de que ellos lleguen a estas situaciones en que tienen que hacer largas colas de espera eventualmente algunas de ellas pueden ser tratadas en casa y de manera temprana si como lo ha dicho nuestro ministro de salud los esfuerzos no pueden cesar tienen que darse día a día aumentando nuestra capacidad de respuesta yo recuerdo que y ustedes también cuando dimos la primera conferencia dijimos tenemos 100 camas UCI para enfrentar el COVID sí 100 camas UCI pero ¿es suficiente? no era suficiente 100 camas UCI entonces se tomó las primeras acciones y subimos a 270 camas UCI hoy tenemos 1200 camas UCI ahora ahora pero la meta a fines de junio de acá a un mes es llegar a 2000 camas UCI y cada día ya llegaron 50 ventiladores más vamos a ir ampliando camas hospitalarias el ministro dice bien que hay 40 mil en el sistema de salud pero ya todas están ocupadas con otros enfermos de otras dolencias ¿cuántas separamos para el COVID? 2000 y empezamos con 2000 ahora ¿cuántas hay actualmente? ¿cuántas camas listas disponibles para el COVID? hay 12 mil camas y están 8 mil usadas con pacientes COVID 8 mil ahora hay todavía 4 mil que pueden seguir atendiendo pero ¿cuál es nuestro objetivo? a fines de junio llegar a tener 20 mil camas específicamente para atender al COVID eso no quiere decir que vamos a sacar más camas de donde ya no tenga el hospital Loaiz el hospital Carrión ellos tienen una capacidad de atención puede optimizarse teniendo más camas pero es una capacidad de los que tienen los hospitales entonces ¿de dónde sacamos las camas nuevas? tenemos que hacer hospitales con infraestructura rápida y para eso por ejemplo aquí habilitar las torres de Villa Panamericana ahí tenemos 1.400 camas en Villa Panamericana pero adicionalmente estamos instalando más camas para Villa El Salvador en la Villa Panamericana como lo ha dicho yo he estado con el ministro hace 3 días aquí nomás en San Miguel donde el hospital Mongrud que es un hospital también antiguo y que al lado en parte de sus instalaciones ha instalado 836 nuevas camas para atender a todos los que requieran atención del distrito pero de toda la zona hasta el Callao puede atender entonces ¿y dónde está el foco de contagio más importante? acá en Lima en San Juan de Lurigancho y que tiene más de un millón de habitantes sin embargo en San Juan de Lurigancho el hospital no se abastece entonces estamos poniendo hospitales con camas hospitalarias y UCI inmediatamente y vamos a atender antes de mediados de junio para atender y ese esfuerzo que se hace acá en Lima también mañana va a verificar el Premier lo que se está haciendo para ampliar la oferta de camas hospitalarias y UCI en Piura como se hizo en Iquitos como se está haciendo en Ancas en Ica y así en todas las regiones no es un trabajo fácil requiere mucho esfuerzo mucha dedicación pero lo está haciendo el personal de salud o sea con las limitaciones pero estamos trabajando por eso nosotros cuando decimos que tiene un proceso y un desarrollo la curva nunca damos informaciones de carácter triunfalista porque me da no te permite que le cedas un centímetro en su combate y hemos dicho que este es un trabajo de largo aliento podemos hemos tenido tres meses de la curva sube 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 los propios especialistas que dicen la meseta eso te da confianza y triunfalismo de ninguna manera porque todavía el camino es largo y así lo sabemos y así lo enfocamos en cada una de nuestras acciones hay mucho camino por recorrer una pandemia de las características del coronavirus COVID-19 no es una enfermedad que se la supera en 15 días un mes toma 6 8 meses estamos estamos recién por el 50% tenemos que trabajar mucho más y estamos con toda la fuerza y energía de seguir enfrentando el reto hasta derrotar al COVID-19 lo vamos a hacer última pregunta de radio americana de moquegua en la focalización de hogares el gobierno ha mostrado serias deficiencias para la entrega de bonos hay gran número de ciudadanos que no han sido considerados y ya no tienen plata para seguir en esta cuarentena hay quienes plantean que se haga entrega de un bono para todos los peruanos mayores de 18 años exceptuando a los que tienen recursos e ingresos altos como los funcionarios del estado es posible implementar esta alternativa moquegua está realizando el doble de pruebas por 100 mil habitantes que la ciudad de lima a la fecha la tasa de infección en moquegua es de 2.78% una de las más bajas del país y si bien en letalidad estamos en 11 por millón otras de las más bajas la ciudadanía de moquegua ha guardado las medidas que usted ha encomendado la tendencia de infección y letalidad es hacia la baja en moquegua entonces ¿por qué no se impulsa los sectores claves de la economía minería y agricultura construcción y servicios sauder y que ya beco para reactivar la economía ¿qué más tendríamos que hacer para contar con el apoyo de reactivación de nuestra economía donde la población sigue al pie de la letra sus recomendaciones hay ciudadanos de moquegua que opinan que el gobierno de Martín Vizcarra aún no está dejando grandes obras como para recordarlo en la historia ¿cree que aún está en deuda con su región? bueno radio americana como es de moquegua ha hecho tres preguntas hay que contestarlas por favor la ministra de desarrollo e inclusión social si nos puede responderla referido a los bonos y cuál es el nivel de avance en las transferencias y todavía qué se va a hacer para poder incluir a los hogares que aún no están incluidos en los padrones que se están ejecutando por favor ministra presidente sí como ya lo he anunciado y relatado en otras preguntas y en otras entrevistas el padrón general de hogares del sistema de focalización de hogares cumple una misión o cumplía una misión que era de afiliar a usuarios que querían ingresar a programas sociales el usuario iba a la municipalidad se le hacía una ficha se verificaban las condiciones vía sistemas administrativos o visita su casa y se declaraba una clasificación socioeconómica por lo tanto y siempre lo hemos dicho ese padrón no era completo pero ese padrón ha permitido pagar hoy a 6 millones de hogares el proceso de pago ya están dando para 6 millones de hogares de los cuales ha cobrado 3.8 millones de hogares y esperamos completar la próxima semana 5 millones no negamos las dificultades que ha habido lo hemos comentado varias veces y por eso hemos creado hoy el registro nacional de hogares que es un registro que incluye a todas las personas con DNI a todas las personas que han estado en el censo 2017 y al padrón general de hogares de tal manera que nos da una lista mucho más grande y completa del país ese padrón se está trabajando y para eso se ha creado una plataforma que es registro nacional de hogares donde las personas que no han recibido o consideran que han debido recibir deben inscribirse y a la fecha ya tenemos a partir de esa plataforma 2.8 millones de hogares más constituidos o conformados lo cual completará el padrón del bono universal que incluye todos los bonos más estos hogares que estamos trabajando el bono universal lo recibe el 75% de la población y se excluye al 25% que tiene ingresos mayores y que no está en planilla entonces si se han hecho todos los esfuerzos para incluir a estas personas la plataforma sigue abierta e instamos a las personas que no se han incluido que lo hagan en el registro nacional de hogares punto PE la plataforma está abierta y pueden incluirse si así lo requieren una vez que tengamos todos los hogares se armará el siguiente bono que completará el bono familiar universal gracias ministra la segunda pregunta era referida a la reactivación de las actividades de los sectores claves de la economía aquí habla de minería agricultura servicios este el medio de comunicación de Moquegua por favor ministra de economía y finanzas cómo es la programación para la reanudación de estas actividades que tenemos planteada gracias presidente efectivamente de la mano con una comisión multisectorial se diseñó el proceso de reanudación de las actividades económicas es un proceso en cuatro fases y la transición a cada fase se va a hacer sobre la base de una evaluación como saben hemos iniciado la fase uno hace aproximadamente cuatro semanas la última semana de mayo ya se muestra cierta recuperación de la actividad económica lo que también a su vez va a beneficiar a las expectativas en el caso por el concreto de la minería se han aprobado más de 38 unidades mineras en el caso de la construcción también se están haciendo aprobaciones y lo que esperamos en los próximos días es publicar el decreto supremo que de inicio a la fase número dos en esta fase lo que sí pedimos es mucha responsabilidad de las empresas para cumplir con los protocolos definidos por el ministerio de salud y por los ministerios específicos y también mucha responsabilidad de los trabajadores muchas gracias bien y sobre la tercera parte de la pregunta sobre qué obras en particular se están haciendo en la región Moquegua nosotros viajamos permanentemente por todo el país y cuando viajamos a una región ahí desarrollamos cuál es el plan de gobierno y el listado de proyectos importantes que estamos trabajando en cada una de las regiones en este tipo de conferencias tenemos que hacer la visión nacional la visión del país y más en este caso particular de las medidas que hacemos en conjunto para enfrentar y derrotar al COVID-19 entonces en su oportunidad cuando estemos por mi tierra por Moquegua ahí podremos desarrollar con amplitud los detalles de esta pregunta tan solo me queda agradecer a los medios de comunicación nos permiten complementar la primera parte de la conferencia donde damos cuenta al país de todos los actos de gobierno que hacemos referidos a la pandemia y también referidos a algunos temas de coyuntura pero la intervención de cinco medios de comunicación que participan con preguntas nos permiten complementar las respuestas y tocar incluso algunos temas que no lo habíamos priorizado en las líneas de la conferencia pero que dado que es inquietud del medio de comunicación con el respeto que nos merece la prensa la libertad de expresión siempre con mucha pluralidad escuchamos a todos los medios lo bueno es que también así como hay medios importantes de aquí de la capital de la república que tiene alcance nacional en este caso tocó en el sorteo un medio de comunicación del norte otro del sur que también nos permite tener la visión nacional de mirada territorial que siempre es necesaria tenerla como gobierno así que muchas gracias a los medios de comunicación y muchas gracias a toda la población del Perú que con su apoyo con su responsabilidad nos permite tener la confianza de que juntos vamos a salir airosos de este problema tan complejo en el que está el Perú y el mundo pero que tenemos como le digo la confianza de que vamos a vencer son meses duros que hemos pasado estamos en pleno proceso pero este proceso tiene un inicio claro que tuvimos en marzo tiene un desarrollo que estamos en la parte compleja el mismo y tiene un desenlace que es el que se va a vivir en las próximas semanas y meses incluso pero en este proceso ya vamos junto con todos los sectores económicos vamos a ir gradualmente y con mucha responsabilidad generando actividades que permitan incorporarse las actividades que generan puestos de trabajo mientras que eso ocurre seguimos cumpliendo con con el bono llegando a los hogares que necesitan con este paliativo para que tengan estos hogares lo mínimo para poder atender en estas necesidades a su familia porque lo que queremos es en este periodo que nos encontramos es que en los hogares traten de salir lo menos posible los integrantes de las familias eso es lo más importante lo hemos dicho el primer día y lo decimos ahora y lo vamos a decir hasta que esto sea totalmente superado si alguien tiene que salir para hacer una compra uno por familia hay que cuidar a las personas vulnerables a las personas adultas mayores a ellos hay que cuidarlos que se queden en la casa que no salgan de la casa porque si a un joven y hemos visto estamos viendo todos los días a un joven o un adulto recibe se contagia normalmente como se ha visto en la estadística supera el COVID sin mayor dificultad hay más del 30% que tiene el virus y ni se ha dado cuenta es asintomático hay otro porcentaje que tiene el virus y hace síntomas pero leves que son superados hay un porcentaje que requiere hospitalización y estamos aumentando la capacidad de respuesta pero hay un porcentaje pequeño que es el vulnerable que hay que cuidarlo que son los que tienen otras enfermedades previas doble cuidado si todos tenemos que tratar de quedarnos en la casa si yo tengo diabetes hipertensión alguna obesidad que también hemos visto que que tiene un riesgo mayor a que a que se complique la enfermedad o tengo soy parte del porcentaje de adultos mayores quedémonos en nuestra casa esto va a pasar y vamos a retornar a nuestras actividades en esta nueva convivencia todos depende de nosotros así que solidaridad unión fe compromiso de todos los peruanos para salir de esta situación y seguimos trabajando aquí con un nuevo miembro que se integra el gabinete pero todos con la misma voluntad y el compromiso de trabajar por el Perú muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero